Y nos vamos con otro temita Con otro temita que dice de esta manera A todos los paisanos de Guadalupe Nuevo Centro Y eso dice Así nomás Suéltasela Y seguimos bailando Y sigue, sigue, sigue el ritmo Para toda esa gente alegre De Guadalupe Nuevo Centro Y ese es el ESB Vamos, 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 vamos Ahí está Ahí va los saludos Para la familia Hernández Sánchez En Guadalupe Nuevo Centro Claro, claro, claro En Guadalupe Nuvo Centro ¡Gracias! ¡Gracias!